Padre Absoluto Ventana al Nuevo Mundo Partes 33, 34, 35 y 36 Parte 33 Silueta Límite Saludos, mis amados hijos. En esta comunicación, daré continuación a mi mensaje anterior, y ahora hablaremos sobre cómo pueden mantener su condición en el nivel de la cuarta dimensión, mientras tienen a su lado como único contacto, ya que no pueden evitar, aquellos que tienen incentivos materiales. En primer lugar, esto comprende a los miembros de sus familias y compañeros de trabajo, con quienes tienen que interactuar casi todos los días. Resulta especialmente difícil de mantener su condición en la cuarta dimensión, cuando se encuentran uno al lado del otro, casi en un mismo espacio de energía. En este punto, diré que mucho depende de qué tan grande sea la brecha de las frecuencias, en sus respectivos niveles de vibración. Si no es significativo, es muy posible que empieces a llevarlos gradualmente a tu nivel, lo que te beneficiará tanto a ti como a ellos. Esto ocurrirá sin que sea notado por ellos, debido a que sus densas auras entrarán en contacto con la tuya, que está más enrarecida por las vibraciones más altas. El resultado de este contacto tendrá un efecto prolongado, ya que tus propias energías, de una vibración más alta, harán que las bajas frecuencias energéticas de los demás, comiencen a volverse menos densas. Cuando percibas que la brecha de vibración resulta demasiado grande, y la interacción con estas personas causa incomodidad a cualquiera de las partes, deberás marcar límites claros en tu contacto energético con ellos, y para hacer esto, a continuación, te doy un ejercicio. Práctica silueta límite Construye a tu alrededor una carcasa, como tu gran silueta límite, energéticamente enrarecida, a través de la energía de la ascensión. Debes crear una línea fronteriza distintiva, que separe tus cuerpos sutiles, del espacio que te rodea, así luego puedas compartirlo con otros de baja vibración. La superficie externa de esta gran silueta límite, puede ser similar a un espejo, lo cual te protegerá, aún más, de la invasión de las energías negativas, que son extrañas y ajenas a tu campo energético. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esta carcasa, y la habitual esfera protectora de la llama del amor universal, que te has acostumbrado a utilizar para tu seguridad? Ante todo, se encuentra en el hecho, de que trazas una línea clara en tu espacio energético privado, estableciendo de esta manera, una frontera evidente entre los espacios de la tercera y cuarta dimensión. Como resultado permaneces intocable, a medida que te mueves, a través del espacio de la tercera dimensión, mientras interactúas con los campos de baja vibración de otras personas. Las energías densas de estas personas, no podrán penetrar a través de tu cubierta protectora, también regresará a ellas, de forma inmediata y como un boomerang, cualquier frecuencia negativa dirigida a ti. En el caso de que sus vibraciones caigan repentinamente, lo cual les sucede con bastante frecuencia, estas medidas preventivas serán necesarias, para que puedan mantener a su ser en la cuarta dimensión. Si bien ya son capaces de identificar los vaivenes internos de sus vibraciones, y de mejorar la situación por sí mismos, a veces los estímulos externos pueden ser tan poderosos, que pocos tienen la capacidad de manejarlos. Por lo tanto, ahora la tarea principal para ustedes, consiste en aprender a vivir, dentro de los límites delineados de la cuarta dimensión. Así es como podrán permanecer protegidos de las energías negativas que buscan penetrarlos y atravesarlos, se permitirán escanear a tiempo, a sus propios pensamientos y emociones, y evitarán que sus límites se arruinen desde adentro. En este mensaje, me gustaría hablarles de nuevo, sobre su acercamiento en este momento, a una realidad que les posibilita encontrarse en lo alto de la cuarta dimensión. En este momento, es muy posible que se digan, que las cosas que suceden en este ahora en sus vidas y las de muchos, es debido a que existen en simultáneo, entre dos dimensiones, la tercera, y la cuarta. Si bien puedes mantener tu propia realidad en el nivel de la cuarta dimensión, e influir en las personas que te rodean, solo te es posible hacer esto de manera indirecta. Lo mejor que puedes hacer es mostrarles a través de tu propio ejemplo, que incluso en condiciones muy duras, cuando parece que todo el mundo se ha vuelto loco, todavía les es posible mantener la calma, y la atención. En realidad, las emociones humanas negativas pueden ser comparadas con una enfermedad contagiosa, ya que, de acuerdo con la ley de los similares, atraen igual a un imán, las energías del mismo tipo. Esta es exactamente la razón del pánico, del miedo, la censura y de la agresión general, que pueden abarcar a comunidades, y países enteros. Sin embargo, de la misma manera se distribuye la alegría, el amor, la paz, la unidad, la gratitud, es decir, las energías positivas. Cualquier emoción tiene su origen en la misma chispa, y puede hacer fuego, pero también a veces genera una verdadera conflagración. Querido mío, por eso te pido que escanees a todos tus pensamientos y emociones, porque dependiendo de tus cualidades energéticas, las consecuencias podrán variar mucho. Por lo tanto, depende de ti la irradiación de frecuencias de felicidad, o de infortunio a las personas que te rodean, así como, en el mejor de los casos, del desencadenamiento trágico en los resultados de los eventos. Ten en cuenta que en este ahora están llegando a la Tierra, nuevas energías de alta vibración, que te permiten multiplicar tus habilidades. En este ahora, a través del poder de tu intención, te es posible cambiar, no solo los eventos físicos, sino también el perfil de la energía del espacio circundante, para transformar la tercera dimensión en la cuarta. En otras palabras, en este ahora, puedes ampliar el volumen vibratorio, durante la creación de tu nueva realidad, lo cual significa que cualquier acontecimiento de tu vida, esta vez, podrá adquirir un punto muy distinto. Te ayudaré a tener una mejor idea de lo que estoy hablándote, mediante el estudio de un caso vinculado, a tus relaciones con las personas que te rodean. Para ello, comenzaremos con el recuerdo de lo que te hablé en otro mensaje, respecto a cuando todos están, y comparten el mismo nivel de vibraciones en sus vidas, en las que intervienen los mismos intereses, orientados puramente al mundo de la tercera dimensión. Por lo tanto, todas sus conversaciones y acciones conjuntas, ocurren en el plano material. ¿No es así? Todo está mayormente dirigido a la satisfacción de sus necesidades físicas, como las comidas, entretenimientos, charlas sobre compras, planes para el futuro, y todo lo demás que comparten. Las relaciones típicas entre sí mismos, y con las demás personas, son representativas del característico mundo de la tercera dimensión. Te pregunto, lo siguiente, en este ahora que tu conciencia se ha trasladado al mundo de la cuarta dimensión. ¿Qué está pasándote esta vez? Ya estás considerando que tus necesidades materiales y de tu entorno, han cambiado más allá del reconocimiento. ¿No es así? En este momento, estás mirando al mundo con otro ojo, por lo tanto, percibes el denso abultamiento en todos los actuales eventos, porque los ves desde una perspectiva global. Muchas cosas por las que solías vivir te parecen superficiales, y sin importancia, también, en todos los eventos de todo el mundo, puedes percibir y captar a la enormidad de la ilusión, ya como la causa y efecto, está relacionada en los resultados. Además, tus intereses momentáneos se han trasladado a un segundo plano, no mensuras los sucesos generales como un posible perjuicio para tu destino personal. Más bien, estás inclinado a considerar los eventos generales, que ocurren en tu país y en la Tierra, desde una perspectiva a escala universal. Este cambio de perspectiva, es exactamente la que marca la diferencia entre la conciencia de la tercera y la cuarta dimensión y, en consecuencia, comienzas a crear tu realidad, de conformidad con tu nuevo nivel mental y de comportamiento. Cuando alrededor de sí mismos han creado el espacio de la cuarta dimensión, ya no desean darle permiso a sus viejos hábitos para que entren en él. Esto también, incluye a los programas, la cosmovisión, y a las personas que todavía están completamente abrumadas por la tercera dimensión. Queridos, estoy muy feliz, de que en la Tierra sean más numerosos, los que han alcanzado, y viven con una conciencia de la cuarta dimensión. Parte 35 Esfuerzos Mutuos En esta comunicación, me gustaría continuar hablándoles sobre la creación de la realidad de la cuarta dimensión, por parte de sí mismos. Muchos de ustedes, sin saberlo, ya han comenzado a hacer esto, por supuesto, se les ha hecho evidente a través de aquellos que los rodean. Ha cambiado el círculo de su comunicación, a partir del momento que han empezado a vincularse con quienes son afines consigo mismos, en términos de espíritu. Significa que, sin querer, han comenzado a elegir a aquellos cuyas vibraciones y, en consecuencia, tienen una visión del mundo que les gusta, porque captan que pueden entenderlos mucho más. De esta manera, es como gradualmente se irán estableciendo en sus propias comunidades con aquellas personas de ideas afines, algo que ya hemos hablado mucho, anteriormente. En este ahora, consideraremos a la disposición de tales comunidades, pero lo haremos en un sentido más amplio, y principalmente en términos de energía. Si observan más de cerca a su círculo inmediato de comunicación, en aquellos que les resultan interesantes de tratar, con quienes pueden hablar abiertamente sobre los puntos más dolorosos, es muy probable que noten que, a pesar de los intereses comunes, en sus desarrollos espirituales, todavía todos están en diferentes niveles, y, en consecuencia, sus vibraciones varían bastante. Algunas de estas personas están más concentradas en el aspecto político de los actuales acontecimientos, mientras que otros, tienen puesta su atención en las cuestiones económicas. También están aquellos que todavía prestan mucha atención a la falsa pandemia, y al efecto fatal de las inoculaciones que han sido obligatorias para todas las personas. También, están quienes se encuentran profundamente involucrados en el tema de la ascensión de la Tierra, por lo tanto, para ellos todo lo demás es de menor importancia. En todos estos mundos individuales, todos pueden tener su propio caballo de batalla. El problema es que tienen al alcance de la mano, a toda una gama de información detallada, que han acumulado a través de todas las fuentes disponibles para ellos. Al respecto, en realidad, hay puntos fuertes y débiles. Los puntos fuertes, son que todas las personas atentas, entienden que el mundo de la tercera dimensión se ha podrido, también que ahora, son imposibles los intentos de la oscuridad, para imponerles a más programaciones negativas en sus existencias, tal como lo hacían en el pasado. Esto ocurre porque en sus conciencias ya han avanzado a un nivel de comprensión, que hace inevitable a la necesidad de un colapso social, para el necesario surgimiento de la nueva sociedad, creada con valores distintos, del plano universal. También, todos ya están viendo que los jefes de la mayoría de los países son corruptos, en su misión total al gobierno mundial de la sombra. Por sí mismos, ya reconocen perfectamente bien, los planes que cada gobierno nutre, y a las herramientas que emplean para el control de la conciencia humana. Entre todos ustedes, como seres despiertos, y de forma unánime, comparten la misma opinión acerca de los efectos nocivos de la inoculación impuesta a la humanidad, por el hecho que ha sido diseñada con el propósito de reducir al máximo la población de la Tierra. Todos estos temas están a la vista del público, y son ampliamente discutidos en las fuentes de información independientes, que intercambian con todas sus almas gemelas, que los leen, y escuchan. Sin embargo, cada una de estas almas gemelas, ya tenía su propia fuente de información especializada, respecto de los temas con los que se vinculan en sus intercambios. Como resultado de tal intercambio de datos, se está completando y está ganando integridad una imagen más profunda del mundo, que está permitiendo que encajen todos los fragmentos faltantes sobre la actual situación en la Tierra. Este proceso es maravilloso, ya que te posibilita adquirir un mayor y más profundo conocimiento sobre estos temas. Sin embargo, hasta ahora esta imagen es unilateral, porque solo es una manifestación externa de, con mucho, los procesos energéticos más profundos, de los cuales, en este tiempo son muy pocos los conscientes al respecto. Incluso, entre las personas con ideas afines, es muy posible que tú seas la única persona que puedas unir los componentes externos, e internos de los procesos globales, que ahora están en progreso en tu planeta. Debido a la falta de comprensión, de que estos sucesos externos e internos, son inseparables entre sí mismos, podrás dificultarte la creación en tu entorno, del espacio de la cuarta dimensión. En mi siguiente mensaje, les diré cómo pueden cambiar este menos por más, para ayudar en sus desarrollos espirituales, a las personas con las que comparten sus mismas ideas. Durante el aumento de su comprensión respecto a los sucesos externos e internos, en simultáneo, cada uno aportará los detalles que les falten a sus imágenes del mundo. Parte 36 La ira es inevitable De acuerdo a lo mencionado en mi comunicación anterior, en este mensaje, hablaremos sobre la forma en que las almas afines, podrán unir sus esfuerzos, en todos los niveles de la existencia. Esto obedece a la finalidad, que les posibilitará moverse todos juntos, lo antes posible, a la nueva realidad del espacio de la cuarta dimensión. En mi mensaje anterior, les hablé de las ventajas de un acercamiento versátil a los acontecimientos actuales en la Tierra, entre quienes han especializado sus intereses personales, de modo que puedan facilitarse el encuentro de un círculo inmediato. Compartir tu experiencia y la información que has obtenido, sin duda, hará que se enriquezcan mutuamente. Sin embargo, en el mientras tanto, cada uno de ustedes permanecerá en su propio nivel de conciencia y, en consecuencia, sus vibraciones no variarán. La razón de esto, obedece al hecho de que la mayoría de sus fuentes de información, transmiten las vibraciones de la tercera dimensión, ya que hablan de la oposición, la lucha, las dificultades, y los problemas con los que la gente se enfrenta en este ahora. Cuanto más se involucra una persona en el estudio y la discusión de estos temas, que son agudos para sí misma, más disminuyen sus vibraciones. Implica que hasta este momento, permanece por completo, y sin reservas, en el interior de los eventos profundamente negativos. Ahora, todos ustedes están al borde de los eventos, mientras se encuentran en el clímax de la transición, frente al trampolín que les permitirá dar el salto a la quinta dimensión. Esto lo crearán, de acuerdo a la velocidad que estará determinada por la calidad de las frecuencias, en sus propios caminos y transiciones a la nueva realidad. Con la palabra velocidad, me refiero al periodo de tiempo que pasarán en la cuarta dimensión. Respecto de la palabra cualidad, estoy aludiendo al nivel de sus vibraciones, en el momento de cruzar la frontera entre la cuarta y la quinta dimensión. Ya hemos discutido que, en sus transiciones, la variante ideal para ustedes, puede convertirse a través de la interactuación con personas de ideas afines, mediante grupos bien establecidos, donde cada uno ocupa el nicho que ha sido elegido por su propia alma. De esta forma, en el entorno que se te habrá vuelto querido, te resultará mucho más fácil adaptarte a la nueva realidad. Pero este proceso, requiere que todos los miembros de tu comunidad, a pesar de todas sus características distintivas, avancen con el mismo nivel de vibraciones. Pero, ¿cómo podrás alcanzar tal unidad? Ante todo, cada persona necesitará equilibrar su trasfondo emocional individual. Les será posible hacer esto, sólo cuando dirijan la ira justa, innecesaria hacia los eventos que ocurren a su alrededor, de forma que esta inevitable reacción, luego pueda transformarse en una comprensión profunda del rechazo que han experimentado. El abordaje del componente emocional por parte de cada miembro de la comunidad, les permitirá diseccionar, de tal manera la energía negativa, al punto que se facilitarán la transformación en una frecuencia positiva. Sin embargo, en estos casos, la persona misma deberá realizar este trabajo, porque cualquier intrusión externa, podrá interrumpir, y apagar su respuesta emocional y energética hacia los eventos actuales, lo hará por un corto tiempo, pero no la eliminará por completo. Por lo tanto, aquellos de ustedes que en este sentido ya estén listos, podrán explicar con claridad y precisión a las personas, la esencia de sus interacciones con los actuales eventos del mundo. Lo más importante es que comiencen lo antes posible con este arduo trabajo, ya que en este momento es crucial que desarrollen una marcada y positiva influencia, en la percepción de los actuales eventos que sacuden su mundo. Esto es lo que ahora les está faltando a muchas almas humanas puras y livianas, porque en sus desarrollos todavía están muy cerca de la censura, e indignación. Entonces, es que las expresan en sus etapas de transición, sin darse cuenta del hecho de que, por muy justificada que sea su ira, no facilitan la victoria del bien sobre el mal. No perciben que esta reacción tiene un efecto, y un resultado vibratorio contrario, ya que se permiten jugar en las manos de las fuerzas oscuras que intencionalmente están disminuyendo el perfil general, de la energía de la tierra. Desafortunadamente, para muchas personas potencialmente listas para la transición, esta inconsistencia entre sus deseos y la condición actual de su alma, es el mayor obstáculo para que den el último paso hacia la nueva vida, en la tierra de la quinta dimensión. Te bendigo, y te amo inmensamente, por tu propósito de alcanzar este nivel superior. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy el padre absoluto el que te ha hablado, a través de Marta. Existe la necesidad, de abandonar la racionalización de la información, para no caer en el estrés mental, ya que solo podrás descifrar el mensaje, si estás mentalmente tranquilo. La mayor parte de la información, está codificada, y dirigida al despertar de la humanidad, en la superficie, y en los planos sutiles. Cuando estés centrado en el corazón, podrás comprender la energía de estos mensajes. Incluso, si la mente racional, no puede entender el significado de algunos términos utilizados, en el nivel superior, podrá comprender la energía de los mismos. Gracias. 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 Gracias.